Estamos en una etapa distinta, en una etapa diferente y recordar aquellos años tan bonitos, aquella época tan linda con la música que siempre digo, nunca fue igual por algún motivo cada uno queda enganchado con la música de su época y también nos pasa a nosotros, la música de los 70, 80 90, es música inolvidable donde muchos de aquellos temas se han transformado en clásicos inolvidables, nuevamente lo digo y recordar todo esto y reunirnos con amigos que hace mucho que no nos vemos, gente que de pronto uno se encuentra y viene de otras localidades y te encontrás y dices oh, pero cómo estás, es inolvidable, es muy emotivo, es muy fuerte uno hasta lágrimas sueltas porque recordás y te encontrás con gente hermosa que la vida va llevando por el camino que a cada uno le toca y encontrarnos en un momento distendido en un momento tan lindo como este donde además tú sabes que mis hijos se encargan de hacer siempre ambientaciones especiales, están preparando algo muy bonito para este sábado y sería esta la tercera noche de este 2016, ¿no? la tercera noche en este 2016, sí, para jóvenes maduritos está bien y vamos a tener catering toda la noche como corresponde eso que se ha sumado en estas últimas noches, ¿no? y que, bueno, a la gente que participa eso le gusta es que está muy bueno de pronto cuando teníamos 20 o 25 tal vez no le prestábamos mucha atención a esto pero una vez que uno ha cambiado la etapa de la vida está bueno de pronto una empanadita está bueno está bueno así que vamos a tener catering toda la noche va a haber regalos vamos a regalar música CD con música de la época vamos a permitir que las personas que cumplan años durante esta semana presentando su DNI en puerta no pagan la entrada está bueno y bueno preparando una noche que estimamos va a ser inolvidable y además hermosa bien, recordemos entonces va a ser este sábado la tercera noche Fénix para todos aquellos interesados ¿daría comienzo a qué hora? bueno, a la una de la mañana ya va a estar habilitado incluso antes porque es en Sociedad Italiana es en el salón chico que le llamamos de Sociedad Italiana aquí en la ciudad de Villa del Rosario y se están vendiendo entradas anticipadas en FERCOR ferretería industrial frente a Terminal de Únibus aquí en Villa del Rosario en Frida indumentaria y también en la localidad de Luque en la localidad de Río Primero están en la zona también en la localidad de Matorrales hay gente que está vendiendo entradas y y se está vendiendo muy bien las anticipadas o sea que estimamos una hermosa noche en la zona y en la zona